Música 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 ¡Buenas tardes a todos los cristianos, acá en el Parque de Libertad! ¡Buenas tardes a todos los cristianos, acá en el Parque de Libertad! ¡Buenas tardes a todos los cristianos, acá en el Parque de Libertad! ¡Buenas tardes a todos los cristianos, acá en el Parque de Libertad! ¡Buenas tardes a todos los cristianos, acá en el Parque de Libertad! ¡Buenas tardes a todos los cristianos, acá en el Parque de Libertad! ¡Buenas tardes a todos los cristianos, acá en el Parque de Libertad! ¡Buenas tardes a todos los cristianos, acá en el Parque de Libertad! ¡Buenas tardes a todos los cristianos, acá en el Parque de Libertad! ¡Buenas tardes a todos los cristianos, acá en el Parque de Libertad! ¡Buenas tardes a todos los cristianos, acá en el Parque de Libertad! ¡Buenas tardes a todos los cristianos, acá en el Parque de Libertad! ¡Felicidades! 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 Aprovechando dos cantos que mimos dos, sonata para vida de la joven Felucidades, felicidades. Felucidades, felicidades. ¡Baila! 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 ¡Gracias! ¡Gracias!